¡Chavales! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a presentar en exclusiva la nueva campeona de League of Legends VEX! ¡V-E-X! ¿Vale? Y bueno, es en exclusiva, pero también la tendréis en otros canales de la comunidad hispana, así que chequeadlos y darles apoyos a todos. Y la verdad que, joder, se lo merecen, se lo curran. Pero hoy me apetecía, la verdad, grabarlo, que quiero volver otra vez. Ya, es que siempre lo digo, siempre llevo tres años diciendo lo mismo. ¡Soy una rata! ¡A ver! Os echo de menos, ¿vale? Es la realidad. Os echo de menos. Estoy en Twitch, muy bien, los primes, las subiciones, el money... Pero la realidad es que os echo de menos. Echo de menos editar los vídeos, echo de menos compartir con vosotros los mejores momentos... ¡Echo de menos cosas! Pero bueno, vamos con el vídeo de VEX, que nos lo han dado aquí los de League of Legends. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? ¿Dónde está esto? ¡Ah! ¡Ah! Ah, no está la cámara. Vale, la pongo ya. Así que nada, vamos allá, chavales, con el vídeo. Eh... Champ Reveal, vamos allá. VEX. O sea, Iber por ahí. Está Zoe también. Uh, ahí está VEX. ¿Cómo va a vender esta campeona? ¿Cómo va a vender? Ahí está el champi. ¿Cómo va a vender? ¡Wow! ¡Guapísima, eh! ¿Cómo te llamas? ¿Podemos no hacer esto? Eres feo, pero en plan bueno. ¿Cómo va a vender? Mucho mejor. Ah, mira ese árbol. Qué estupidez. ¿De dónde ha venido eso? Árbol va. Sigue caminando, Jordan. No tengo nada que decirte. Vete fear. Tiene como un... Un nuke hacia adelante. Lleva a mí. Ah, gente. No quiere saber nada de nadie, eh. Tiene una explosión en área. Un escudo también, veo. Bien hecho, matado y ya estuvo. No tiene manos, eh. ¿Estás triste y muerto? Deberíamos quedar. Ja, 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 ja. Je, je. Cominar es lo peor. Haz lo tuyo, sombra. ¡Oh! ¡Te persigue con la sombra! Y además tiene un rango de la hostia, eh. Mola. ¿Sabes qué, sombra? A veces casi no te odio. ¡Guau! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Pinta muy bien. Parece como una pequeña... Como una Annie. O sea, no es Annie, pero para que me entendáis. Como un campeón AP medio de los antiguos. Pero también tiene algo de movilidad, ¿no? Tiene como el... Joder, no sé si es la ulti, pero que te tira la sombra a un rango más tocho que yo que sé. Y luego se tira. Vamos a volver a verlo. Un poquito por encima. Le bajamos un poco el volumen y lo comentamos, ¿vale? A ver, a ver que vamos a analizar poco a poco, ¿vale? Vale, aquí tenemos... Aquí tenemos un ataque, ¿vale? Que es la sombra de color verde. Porque le he visto en diferentes formas la sombra, ¿vale? Pero básicamente la sombra como que ataca. Y veis el rango que tiene, ¿verdad? Y al golpear en un objetivo, como que hace un segundo ataque hacia adelante. No sé si lo habéis visto, ¿vale? ¿Veis? Como que hace un segundo ataque hacia adelante. Que golpea. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Esta es una de sus habilidades. Puede ser su Q perfectamente. Luego tenemos lo de Iber. Que no pasa nada. Literalmente lo mata y ya está. O sea, no pasa absolutamente nada. Aquí, como que tiene algo... A lo mejor es otro campeón. A lo mejor es de Viego, yo que sé, ¿eh? No, no porque se lo quita. Se lo quita. Y es de ella, es de ella, es de ella. Pensaba que era de Viego, como tiene la corona esta. Básicamente, no sé por qué. A lo mejor puede seleccionar... Porque no tiene visión de él. Pero directamente... Fizz entra, lo que viene siendo en combate. Se lo roba. Hace un ataque en área y le mete Fear. No sé si es un Fear en área, ¿eh? Pero eso puede ser muy top, ¿eh? Puede ser muy top. Y por cierto, las frases que tiene Bex me parecen increíbles, ¿eh? El Bex está de otro color. O sea, Bex, la sombra está de otro color. ¿Veis? Y además tiene un escudo. Es un poquito raro. No sé si el escudo... Claro, es que... No sé si son dos habilidades o es una. Pero básicamente... Cuando tira el ataque en área ese... Se convierte la sombra en morado. No sé por qué. A veces está en morado, a veces está en verde. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Esto... También es de ella. Vale, este es otro ataque. Ese tiene que ser lo W o algo así. Básicamente tira como... Un círculo que se va haciendo cada vez más grande. Como la R de Anivia, ¿vale? Y que al llegar al máximo como que explota, ¿vale? Y mete Fear. Mete Fear. A lo mejor tiene la habilidad de hacer este ataque más rápido, ¿vale? Porque con Fears hemos visto que lo ha hecho muy rápido. Pero aquí vemos que es un Fear en área. Es una locura esto, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Si es así. Un Fear en área. Luego vemos como... Le roba algo. Es que le roba el ojo ese, ¿verdad? Mira, ¿ves? Aquí se lo roba. Y al atacar sale la... La sombra de color violeta. Aquí explota. Hace el daño en área. Yo creo que había varias habilidades. Tiene un ataque en área. Que es cuando roba como un alma o algo así. Se lo roba. Ataca con la Q, supuestamente. Vamos a decir que es la Q. Y luego explota y le da un escudo. ¿Veis el escudo? Y este daño en área... Se queda además como un círculo alrededor. Bueno, se va. Así que yo creo que no pasaría nada. Aquí le vuelve a robar lo que viene siendo el alma. Bueno, el alma. No sé si le roba algo o es un básico. A ver, dame un segundito. Aquí se lo roba. No vemos nada más. La verdad, las habilidades no las tenemos aún. Las tendremos más adelante. Pero bueno, ya hemos visto varias habilidades que están bastante guays. Y vamos a ver esto que yo creo que es la ultimate. Creo que básicamente tiene el núcleo hacia adelante. Tiene lo de robar, que es una explosión. ¿Vale? Que yo creo que tiene doble uso. Y luego tiene el fe arenaria. ¿Vale? Que se va cargando. Que a lo mejor tiene la posibilidad de tirarlo más rápido. No lo sabemos. ¿Vale? Y esto es la ultimate. ¿Vale? Que tira la sombra. Pero en forma como más animada. Es como una R de Ace. Golpea en Timo. Salta. Vex. Con otra cara de otro demonio aquí. Otra sombra. Mola un montón este campeón. Llega. Mete. No sé si es el Fear o el daño en área. Porque no hay ningún enemigo. Y aquí vemos que vuelve a tirar. No sé si es la R otra vez. Porque lo vuelve a tirar. Yo creo que cuando mata se resetea. Vuelve a tirar la R. Vuelve a ir a Nunu. Se lo carga. Y ahora vuelve a tirar otra vez la ulti. Aquí lo vemos. Marca y salta hacia ella. Y se la vuelve a cargar. O sea, es una mago tradicional. Pero también bastante asesino con esta ultimate. ¿No? Me parece increíble, la verdad. Y yo creo que ya nada más. Esto ya es... A ver un segundo. Para aquí mordecay. Esto no lo hemos visto, ¿eh? ¡Guau! ¡Es la esquina secundaria! Me parece... Me parece una locura, ¿eh? Me parece súper chula, ¿eh? Va, este campeón... Esta campeona va a vender... Vamos, va a vender... Va a vender lo que no está escrito, ¿eh? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a vender? Así que nada, chavales. Espero que os haya volado este vídeo de Vex. Dentro de muy poco nos han asegurado que nos llegan las habilidades. Así que dentro de poquito a poquito... Yo creo que unos 4 o 5 días por ahí... Tendremos las habilidades. Así que todos chequeando el canal. Porque yo creo que definitivamente... Vuelve, Jackie. Vuelve Kuldaer. Saca volveme. Ya lo veremos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Saca! Gracias por ver el video.